Emociones incontrolables por la llegada de un valiente a su patria fueron visibles en la comunidad del Dr. Ernesto Ramírez Ramírez, uno de los 52 colaboradores de la Brigada Henry Riff que combatieron la COVID-19 en Lombardía, Italia. El saludo cordial de amigos, familiares, la espera de una esposa y más que todo el asombro de su bebé de nueve meses marcó la bienvenida de este especialista en medicina general integral. Allí un pueblo y autoridades de la provincia reconocieron entrega y solidaridad de Ramírez y sus compañeros santiagueros para devolver salud en la ciudad epicentro de la enfermedad en el mundo. Seguimos siendo gente de bien, seguimos siendo gente honrada, seguimos siendo gente humilde, dedicada, solidaria y esto para mí lo demuestra. ¡Bienvenido a casa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.